Vas a ver qué interesante producto tengo en mis manos. Hola, mi nombre es Javier Matuk. Gracias por ver este canal, por ver este video. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Y bueno, pues tengo en mis manos un nuevo modelo de un reloj. Resulta que ya sabes, están de moda los relojes inteligentes, con 2300 funciones y con muchas cosas que son muy buenos, ¿no? Finalmente, depende a qué te dediques, depende a qué quieras. Para monitorear algunos, pues, signos de tu salud, son muy buenos. Si haces deporte, son muy buenos. Sin embargo, pues no todos son relojes inteligentes. Y dentro de no todos está la familia de Casio, de la cual soy fan hace años. Hace muy, pero bueno, muchísimos. Cuando no había internet, imagínate. He tenido por ahí la oportunidad de coleccionar algunos. Y ahora tengo en mis manos este nuevo. Este es el modelo. A ver, el nombre así científico es el, mira, GAB2100-1ACR. Pero para los cuates es el GA2100, ¿no? Es como el nombre de la línea, ¿no? De este producto. Y vamos a ver qué tiene. Te voy a hacer aquí un unboxing, que es bastante sencillo. Así llega a la caja, ¿no? Si esto se lo quieres comprar o lo ves por ahí en alguna tienda. ¿Qué hay en la caja? Bueno, pues básicamente tenemos lo siguiente. A ver, ya lo abrí mal. Qué raro. Ahí está. ¿Sí? Esto es lo que hay en la caja. Donde, como puedes ver, pues es una de estas cajitas tradicionales. Es metálica. Recuerda que Casio es una compañía, bueno, muy grande, con muchos productos. Y G-Shock es una de las líneas de relojes que tienen ahí varias características. He hecho varios reviews de ellos aquí en el canal y en otras redes sociales. Pero bueno, ya, basta. Ahí está. Aquí está el manual que no voy a abrir, ¿no? Ahí está, lo puedes ver. Póliza de garantía limitada importado por Casio México, ¿ok? Yo te recomiendo, si vas a comprar un reloj de estos, Casio en particular, lo hagas uno. En su página oficial, tiene ahí una página. Pones Casio México y sale en la página oficial. O con algún distribuidor. Porque hay muchas copias piratas por ahí. Entonces, bueno, no caigas en esa trampa. Si te lo quieres comprar, hazlo en algún sitio oficial. Y aquí viene esto que es International Warranty Card, tarjeta de garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está el reloj. Este que es la línea que damos, ¿no? Términos sencillos GA-2100. Muy bien, vamos a sacarlo de la caja. Ya es todo lo que viene. Aquí dejamos esto por acá. Acá lo ponemos en nuestra toma. Mira, aquí va a estar en la toma. Ahí va a estar asomado. Nada más. Quitamos esto. Toma limpia. Y aquí está el reloj. Me encantan los relojes. En general, me encantan los relojes. De muchos, ¿eh? Desde los elegantes y sofisticados hasta los no tanto como este. Ah, lo puse al revés. Sería bueno que lo pusiera. ¿Cómo va? Ahí está. Como te darás cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el, digamos, el formato octagonal que es, digamos, hereda el concepto del primer G-Shock que salió hace ya muchos años. El reloj está, digamos, a mí me gustan muy grandes, ¿no? A mí, ¿no? Pero bueno, finalmente a quien le gustan como quiera. Te voy a decir cuánto mide en términos prácticos. Completo el reloj son 4.5 centímetros o 45 milímetros y la carátula o lo que es donde da la hora y todo son 32 milímetros o 3.2 centímetros. Es básicamente. Es material plástico. Es una resina. Ahorita te voy a decir un poco malos detalles. Aquí viene otra indicación que dice Tough Solar. ¿Eso qué quiere decir? Que se carga con la energía solar o con la luz. No tienes que salirte todas las mañanas una hora como lagartija al sol, ¿no? Este recibe, digamos, la energía a través del sol. Sí le da, por supuesto, pero también a través de la luz que hay en el cuarto. Entonces, eso está muy padre. Nunca tienes que preocuparte de cambiar la batería, ni mucho menos. Y también es Bluetooth, que es parte, por lo cual está en este canal, ¿no? Parte, ¿no? No es todo, pero es parte. Vamos a verlo por atrás. ¿Qué es lo que dice? Mira, espero que se lea bien ahí. Ahí está. Dice Carbon Core Guard, que es un poquito el material del que está hecho. Vienen los logos de certificación. Top Solar, que es lo que está hecho este equipo, ¿no? Equipo, que es la costumbre. Este reloj. Pesa muy poquito. Eso está padre. A mí me gusta más pesados y más grandes. Pero bueno, este modelo está padre. Que, repito, es el GA2100. Y bueno, vamos a ver algunas características, ¿no? Interesantes que tiene este producto. Primero, ya te dije el tamaño. Pesa 52 gramos. ¿Eso cuánto es? Pues no pesa casi nada, ¿no? Lo que te decía, el material de la carcasa y el marco es de carbono con resina. La correa también es de resina igual. Es resistente a impactos, por supuesto. O sea, tú puedes usar esto en casi cualquier situación. A lo que te dediques no importa. Y va a aguantar los golpes. Claro que no va a aguantar unos martillazos, no tampoco. Pero sí, el uso normal, sin ningún problema. Aguanta hasta 200 metros abajo del agua. Para estos buceos profundos que haces normalmente, te puedes meter 200 metros debajo del agua, ¿no? Tiene conectividad con Bluetooth. Esa es la parte que más me gusta enseñarte. Porque antes de que tuvieran conectividad varios relojes, en particular de Casio, tenías que chutarte el manual. Finalmente, luego se parecían muchos, ¿no? Pero había que leer el manual y tenías que entender todos los botoncitos, ¿no? Para qué es cada uno, qué hace cada uno. Y que si le pones y le quitas y que le aprietas dos veces y etcétera. Y eso ya pasó a la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viene con una aplicación. Es un reloj inteligente porque se conecta con Bluetooth, pero no es un reloj inteligente que le puedes cambiar las crátulas, etcétera, como muchos otros hay, ¿no? Este es un vidrio que es cristal mineral, que aguanta, como te mencioné, pues digo, el maltrato, tampoco así el súper extra maltrato, pero aguanta bien. Hay varios colores. Allí en la tienda vas a poder ver los colores que hay. A mí me mandaron este, que es el negro, que es el que más me gusta. Y mira, vamos a... ¿dónde está? Ahí está. Vamos a ver ahora cómo está el asunto de cómo conectarlo, ¿no? Voy a entrar aquí a la tienda de aplicaciones de Google. Voy a buscar Casio Watches. ¿Sí? Ahí está. Ahí está Casio Watches de Casio Computer. Vamos a bajar aquí el Casio Watches y regresamos. Listo, ya quedó instalada, ya la bajé. Aquí está Casio Watches, como puedes ver. Vamos a darle. Aquí en inicio te muestra, pues, información de marketing, etcétera, etcétera. Y aquí está mi reloj. Dice, registrar su reloj. Entonces, bueno, vamos a ponerle más. Y te dice, introduce el número de cuatro dígitos que aparece en un rectángulo en la parte atrás del reloj. Que está aquí atrás, que es el ajijo. Que no veo. Voy a acercarlo a la cámara, a ver si aquí lo puedo ver. Es el 5689. Siguiente. Ahí está. Me pregunta, ¿qué modelo es? Entonces, vamos a ver aquí cómo estaba la caja. Para ver qué dice. La caja dice GAB2100. Y luego el guión 1. Creo que es el color y es. Entonces, vamos a poner el primero, que es este. Y perfecto. Ah, bueno, aquí, mira. Aquí ya me sigues diciendo. Es el 1A, 1A1, 2A, 1, 3S. No, es este. Es el primero. Fecha de compra. Vamos a ponerle hoy. Nombre del reloj. Registrarse. Ok. Uso y formación de ubicación. Al permitir que es una formación de ubicación. Siguiente pantalla. Ok. Fíjate. Si le dices que sí, va a poder decirte dónde estuviste. Cuando salgas a hacer algún paseo o algo. Siguiente. Para usar esta función, debes activar la actual ubicación. Ok. Listo. Ahora, no está todavía vinculado, ¿verdad? Entonces, vamos a darle aquí. Tocar. Dice, debes emparejar un reloj y un smartphone para poder usarlos conjuntamente. Vincular reloj. ¿Sí? Para usar esta función, debes activar la actual ubicación. Listo. Ya le dije que sí. Vincular reloj. Dice, para usar tu reloj y tu smartphone juntos, primero deben de estar emparejados. Emparejarse. Ok. Que le apriete aquí el botón de aquí abajo. Mantengan pulsado el botón durante al menos tres segundos. Ok. Voy a apretarlo durante al menos tres segundos. Ahí está. Y aquí me dice ya que está conectando. Mira. Ahí pone Connect. Y aquí dice Casio GA. Ya lo encontró. Obviamente es por Bluetooth. Conectando. Y comienza la magia. Ok. GA-B-2100. Emparejamiento. La aplicación del reloj obtendrá. Ok. Listo. Está ahí. Está dándole cuerda. No, no es cierto. Está viendo ahí que entonces, no sé qué está haciendo. Vamos a aplicarle aquí. Ya, conectado. Tiene poquita energía, porque es nuevecito. Pulsa cualquier botón del reloj para desconectarte. Ok. No, está bien. Este, ahora aquí está el reloj. Me lo voy a poner, ¿no? Digo, para irlo, pues, sintiendo, ¿no? Ya sabes cómo es esto del reloj nuevo. Ahí está. Me quedó perfectamente bien. Me hubiera encantado un poquito más grande, pero bueno, a mí, ¿no? Ese es mi problema. Ahí dice Connect. No está conectado. Y ahora vamos a ver un poquito la app que hace. Es el chiste, ¿no? O sea, ya no hay que aprenderse el manual. Dice aquí Alarmas. Yo puedo poner, como yo quiera, mis Alarmas. Así es que quiero. Luego, temporizador o el timer. Pues, ahí lo va a poner y lo va a activar, ¿no? La cuenta regresiva. Recordatorio. Lo mismo, ¿no? Ahí puedo poner algunas notificaciones en los días en los que se hayan registrado programaciones y aniversarios, ¿no? Ahí puedo ponerle mi cumpleaños o lo que tú quieras. Hora mundial. El reloj tiene la capacidad de mostrar la hora de varios lugares o ciudades en forma simultánea. Ahí lo puedes poner como tú quieras. Sin conexión de la hora. Dice que si se comenzó el 13 de febrero, automáticamente, en cuanto se conecta, toma la hora, ¿no? En este caso son las 6.02 de la tarde. Y sigue aquí. Ah, no, ahí está ya. Mira. 6.03.02 aproximadamente. Buscado el teléfono. Bueno, eso va a ser un sonido porque lo va a encontrar vía Bluetooth, si es que lo llegas a desubicar o lo que sea. Ajustes del reloj. Ok. Aquí puedo moverle sonidos de teclas, ¿no? Como quiero que suene cuando toco los botones. La luz. Como quiero que también funcione. 1.5 segundos o 3 segundos cuando yo lo aprieto para ver la luz. Visualización del reloj. Seguramente es lo que me pone en la pantallita. Ah, bueno. 12, 24 horas. Cómo quiero que salga la fecha. En este caso, mes, día. En idioma. Este en English. ¿Por qué? A ver. Ah, día de la semana. En español. Vamos a ponerlo. Envía el ajuste al reloj. Entonces lo envía. Y listo. Ya puso OK. Y se acabó. Tiempo de conexión con la aplicación. Una vez que pase el tiempo establecido, la conexión con el smartphone se verá. Sí, es como un timeout para que se desconecte. Ok. Esto es básicamente lo que te permite modificar la aplicación, que es todo lo que hace el reloj, ¿no? Yo, por ejemplo, que de repente viajo y cambio de zona horaria. Es muy padre esto porque llegas al nuevo destino, que son dos horas más, que dos horas menos, que siete más, etc. Y para no andar acordándote de cómo era que había que cambiarle. Porque ya, 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 seamos francos. Ya luego ya te da flojera acordarte. Y si tienes varios relojes, puedes acordarte de cada uno. Simplemente lo conectas y se ajusta automáticamente la hora sin mayor problema. A ver, vamos a ver en mi página qué hay. Ah, es comprado. Ah, pues gracias. Ok. Ya lo registré. Mi reloj. Aquí voy a poner, por supuesto, para el reloj. Yo tengo una conexión de cuatro o cinco. Ahí los tengo sin mayor problema. Ahí está el reloj. Conect. Vamos a desconectarlo. Yo creo que le aprieto aquí, no hice desconectar. Ahí está. Entonces ya son, quedo, ¿por qué dos trece? No sé por qué. Ah, claro. Es trece de febrero. Ya estoy yo ahí sufriendo. Y ese, este indicador rojo que está ahí. Ah, es la carga. Sí, como apenas lo saqué de la caja, todavía no tiene la carga suficiente. Así es que bueno, espero que te ha gustado esta revisión de este Casio G-Shock, que es, insisto, el nombre genérico, como lo puedes encontrar así rápidamente en las páginas, en la página oficial, etc. Es el GA-2100. Y como te lo dije, es el GA-B-2100-1ACR, porque este es negro. Hay más colores. Hay un amarillo por ahí, otros colores que seguramente puedes ver en la página. Me gustó. Esto, obviamente, queda perfectamente en la colección personal de G-Shocks que tengo. Algún día a ver si saco todos. Pero bueno, interesante, si buscas un reloj que te va a durar años, años. Que la batería te va a durar siglos. A ver, tiene una batería dentro que se carga con la luz, ¿no? Pero esa batería, no sé cuánto dure, 10 años, 15 años, no lo sé, muchos años. Aguantador contra los golpes. Vamos a ver si no. Vamos, es que sin problemas. No, hombre, es un juego de niños para este Casio G-Shock. Me lo voy a poner y voy a acabar el video con el reloj puesto. Si te gustó este video, pues dale like y suscríbete allá al canal. Si te gustan los relojes Casio, pues dime, platícame los G-Shock u otros que hay. Dime si algún modelo quieres que revise en particular. Mándame la liga del modelo. Sobre todo de la tienda oficial, porque luego hay N modelos en N tiendas que es difícil ubicarlos. ¿Cuáles son? En la tienda oficial. Pues este quiero que lo revise. Pues mándame la liga. Hablo con Casio a ver si se mochan. Y yo encantado, con mucho gusto. Así es que bueno, pues muchas gracias por que te haya gustado este video. Ya te dije, dale like si te gustó. Suscríbete al canal. Y por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti.